camarita chavales espectacular se puso a llover todo el otoño que llevamos no ha llovido prácticamente nada así que bien ahora van a salir en plan los olivos más fuertes van a salir más aceite vamos a tener mejores cosechas así que muy bien no puedo darle a esto no le puedo dar el teléfono aquí está esto que ahora vamos a ver esto no me detecta como lo que como que le tengo que dar y aquí están las nuevas notas vale nuevas notas que no tengo ni idea de lo que significan vamos a buscarlo por parte de andes que los tiene traducidas todas esta noche saldrá temprano trabajo pero que no pasa ninguna locura aunque lleve a pasar algo y efectivamente pasó una locura vale está el parque hay mucha niebla esto no lo había visto vaya mucha niebla esto del día 15 va a decir sería el de hoy no he tenido una llamada con lo encargado del paisaje sobre un tipo muerto que esté un arbusto me han dicho que no es problema de ellos yo no quiero encargarme de quién es el problema ahora es cuando tenemos que ver el código vale está aquí chile tan tranquila dina mike se choca con ella ve la gema y bueno le pega un tiraco lo atraviesa explota y la palma le ha hecho un agujero eh yo no sé si habéis dado cuenta pero le ha hecho un agujero o sea es duro o sea le ha hecho un pedazo de agujero mira 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 eso eso no estaba ya antes la cara de cabreo que tiene el cómo le pega el tiro espectacular explota vale y ahora lo arrastra y lo mete en los arbustos tal cual y se van todas las cámaras esto es increíble shelly argentina asesina entonces claro ahora entiendo el el este mensaje no de quién es el problema y ahora aquí pondrá otra cosa vale estoy viendo en star park la tendencia shelly y aquí pone ojalá nadie se entere de esto vale gente tiene está muerto definitivamente traigan la dragon balls pues nada dinamike f en el chat chavales por dinamike que la ha palmao la palmao porque se ha encontrado una chili con hipercarga y la ha pegado un tiraco en el pecho en el pechito durísimo durísimo bueno no hay mucho más que contar la verdad no ha habido muchas más cosas no ha habido ningún otro código el código anterior creo que ya lo vimos que es de la semana pasada que el de poco efectivamente así que para qué vamos a ver esto y poco más poco más no ha habido muchas cosas más vale conforme vayan saliendo más cosas le iré perdiendo pero yo sigo pensando o sigo creyendo que va a salir de lo siguiente algo de 8 bits pero no parece ser que es shelly primera y luego ya pues el resto no nosotros pensamos que esté la shelly se parecía mucho a ser y pero no se está por ahí tan tranquila danzando en la primera que se le ve en todo lo que van las cámaras es decir aparece de repente por arte de magia y te parece shelly con una escopeta cargada por en mitad de un parque de atracciones donde van niños chicos bueno en fin también vimos que buzle pegó un tiro en la sien a anita y le intentó pegar un tiro a a león aquí esta señora no sé qué está haciendo está mirando aquí los arbustos con diciendo bueno qué hacemos pensamos no pensamos lo hacemos nos llevamos a dinamite lo enterramos en fin no 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 no